El Opus Dei, Continuación En el otro extremo, y sin hacer caso de los textos más estrictamente sensacionalistas, para fijarnos sólo en los más serios, prevalece una cierta sensación de hipocresía aún involuntaria en la mayor parte de los casos. En efecto, al mismo tiempo que de entrada rechazan el estereotipo según el cual el Opus Dei sería una institución de carácter puramente religioso, lo cierto es que tienden a juzgarlo como si estuviera obligado a hacerlo. Pese a las múltiples y repetidas protestas de los portavoces de la obra, en el sentido de que cada miembro posee plena libertad de actuación en el campo económico, político, profesional, etc. Esta clase de textos parece querer empeñarse en juzgar todos los comportamientos de los miembros del Opus como presididos por la obediencia y a unas consignas y sujetos a una disciplina de partido. Es probable que la libertad real de un miembro del Opus Dei sea menor de lo que sus portavoces pretenden pero seguramente es igual o mayor que la de un soldado en el ejército o un ciclista en una carrera de profesionales o un diputado en el parlamento. Todo miembro de una sociedad cualquiera por el solo hecho de serlo ve cortada y condicionada su libertad. Berger, 1963 y a mayores dosis de racionalidad instrumental más amenazas para la libertad del individuo. Mills, 1959 Al fin y al cabo la denuncia del libro del Opus Dei del libro 1984 de Orwell no es una llamada de alerta contra las consecuencias del Opus Dei sino contra las consecuencias de las múltiples óperas que hemos fabricado y que pueden aniquilarnos. También existe una cierta hipocresía en la denuncia de los tinglados económicos del Opus Dei y no porque no existan sino porque existen igualmente aún sin salir del ámbito religioso en la iglesia ortodoxa griega entre los testigos de Jehová en la iglesia evangélica alemana o en la compañía de Jesús como sentenciaba con benedictina sabiduría un monje que en la sociedad de antes ocupaban los jesuitas. Y eso de tener los resortes del poder conlleva siempre enemistades. Bernabé Dalmau, 1975 C. Con todas estas consideraciones además de fragmentarias e incompletas serían injustas si no se les añadiera una última observación a saber que los dirigentes del Opus Dei han tenido y tienen buena parte de responsabilidad en la aparición de tales estereotipos y en la persistencia de tales acusaciones voluntaria e involuntariamente muy a menudo los han fomentado como una estrategia que parece obedecer a una interpretación literal del consejo de Escribá. Calla siempre cuando sientas dentro de ti el pesar de tu discreción. En esos instantes siempre dices más de lo que quisieras. Camino número 656 Por más que esta discreción que llega hasta el extremo de renunciar a la pretensión de hacerse comprender sea presentada como sencilla naturalidad no es de extrañar que dé lugar a suspicacias cuando se traduce un ejemplo en la obligación de ocultar a los extraños el número de los socios de observar siempre un silencio prudente sobre los nombres de los demás miembros y de no revelar a nadie la pertenencia al Opus Dei Construcciones 1950 Este capítulo de las constituciones estuvo en vigor hasta 1963 según los enigmas no resueltos de la historia del Opus Dei es el de saber hasta qué punto tamaña insistencia en la necesidad de la discreción constituye un rasgo original del Opus hasta qué punto es consecuencia de la persecución a la que inicialmente se vieron sometidos sus primeros miembros o bien hasta qué punto forma parte de una tradición de numerosos movimientos y organizaciones del catolicismo de aquella época más esta cuestión de los enigmas históricos nos obliga a ir más allá del nivel de la analogía del iceberg y automáticamente nos conduce a nuestra parábola la parábola del puzzle ante de la abundancia de materiales históricos existentes ante su heterogeneidad y ante la ausencia de toda clase de ordenación sistemática efectivamente cabría sintetizar el estado actual de la cuestión recurriendo a lo que aquí vamos a llamar la parábola del rompecabezas imaginemos por un momento la situación en la que se encuentra un individuo que se dispone a construir uno de aquellos inmensos puzles de dos mil quinientas o tres mil piezas al lado de unas cuantas piezas de contornos muy definidos o que ofrecen alguna característica inequívoca que permite su colocación casi automática hay muchas otras piezas que solo merced a un paciente trabajo de reconstrucción pueden ir colocándose lentamente así nuestro hipotético historiador del Opus Dei sería como este individuo que emprende la resolución del rompecabezas en su caso sin embargo se dan tres particularidades suplementarias que constituyen otras tantas dificultades añadidas en primer lugar se encuentra con que el rompecabezas está ya comenzado no es el el primero en emprender la tarea sino que otros le han precedido dejando ya construida o a medio construir determinadas zonas del conjunto en principio ello le facilita el trabajo y le permite ganar mucho tiempo pero a partir del momento en que se da cuenta de que existen otras zonas en las cuales se ve incapaz de avanzar ya que las piezas que tiene en las manos no encajan en ninguna parte cuando se cansa cuando los ojos ya no le permiten distinguir los matices de los colores queda como paralizado y empieza a desesperarse y a dudar no sólo de su capacidad de resolver el rompecabezas sino incluso del acierto de quienes le han precedido súbitamente recuerda entonces el capítulo de la alternación del libro de Berger y comienza a pensar que la culpa de que las piezas no encajen se debe tal vez a un error ajeno acaso en las partes previamente construidas existen piezas separadas que debieran ir juntas y viceversa o incluso ciertos conjuntos de piezas mal colocadas con ello aunque tiempo que inicialmente había ganado lo pierde ahora y por partida doble porque ha de empezar a desconstruir lo que ya había sido construido y sobre todo porque aún así el esquema previamente trazado erróneo o no pero en cualquier caso coherente y plausible le condiciona y le obliga a progresar con mayor lentitud todavía aquel que trabaja sobre las biografías de Monseñor Escrivay en general sobre la literatura oficial del Opus Dei tarde o temprano ha de enfrentarse con la tentación de empezar a deshacer pedazos del rompecabezas sin tener siquiera la certeza de estar haciendo algo más que involuntaria Penélope por otro lado la situación se agrava a partir del momento en que nuestro historiador se percata de que en sus rompecabezas le faltan piezas y esta vez no se trata de una mera duda o sospecha sino de una certeza indiscutible lo único que ignora es si las piezas que faltan han desaparecido definitivamente o bien si están escondidas en algún rincón y si alguien conoce el escondrijo mejor sería hablar de escondrijos en plural en forma de archivos diversos los del Opus Dei en primer lugar claro está pero no de modo exclusivo en cualquier caso sabe perfectamente que el acceso está vedado es prácticamente seguro que en el estado actual de la cuestión nadie tiene acceso a todo a la vez automáticamente se desvanece por lo tanto aquel sueño positivista de Moncada relativo a la posibilidad de llegar a explicar la verdadera historia del Opus Moncada un sueño que parecería compartir todos los partidarios de la analogía del iceberg y que ahora resulta inalcanzable de hecho en algunos casos la literatura oficial del Opus Dei nos había advertido ya de la ausencia de algunas de las piezas permítame que no he advertido ya de la ausencia de algunas de las piezas permítame que no íntimamente unidos con la historia de mi alma y pertenece a mi vida interior escriba conversaciones número 17 durante muchos años hubo una poderosa organización de la que prefiero no hablar y número 30 que organizó una campaña de calumnias aunque no me gusta hablar de estas cosas y número 64 en efecto las piezas del rompecabezas que hacen referencia al conflicto con los jesuitas de las congregaciones marianas de los años 40 no están del mismo modo que tampoco están las correspondientes a la crisis de los años 1951 y 1952 véase la alusión a ella en sastre 416 y no son estas las únicas como podremos comprobar sé por si esto fuera poco en algunas otras ocasiones nuestro ya mareado constructor del rompecabezas acaba teniendo la clarísima sensación de que llega tal vez de que no llega tal vez a certidumbre pero que es más que una pura sospecha de que quienes le han precedido se han dedicado a colocar en algunas zonas más piezas de la cuenta algunos pedazos del puzzle aparecen superpoblados y se presentan como excesivamente completos al observarlo con mayor detalle le aparece comprobar que algunas piezas a primera vista están efectivamente bien encajadas pero en realidad encajan de modo forzado en otras palabras y al revés de lo que le sucedía antes hace un instante al rompecabezas ahora le sobran piezas unas piezas que aunque bastante parecidas a las originales probablemente no forman parte de él y de nuevo nuestro personaje tiene que recordar algo que leyó sobre el fenómeno de la alternación y que esta vez encuentra en el tratado de sociología del conocimiento de Berger y Lucan cuando estos hablan de las reinterpretaciones específicas de ciertos acontecimientos del pasado que el individuo quisiera poder olvidar por completo pero cómo olvidar algo por completo resulta francamente difícil dado que resulta algo más fácil inventar cosas que no han sucedido que olvidar las que han tenido lugar el individuo puede fabricar acontecimientos y colocarlos donde sea preciso con el fin de armonizar el pasado que recuerda con lo que reinterpreta y puesto que la realidad que ahora le resulta plausible es la nueva y no la vieja el individuo puede hacerlo con toda sinceridad no es que mienta sobre el pasado sino que lo ajusta a la verdad a la cual necesariamente ha de comprender tanto el presente como el mismo pasado Berger y Lucan bastará que siga leyendo lo que viene a continuación donde ambos autores añaden entre paréntesis y de paso que este es un punto fundamental si se quiere llegar a entenderse el porqué de tantísimas falsificaciones de documentos religiosos a lo largo de la historia para considerar que ahí ha dado tal vez con la clave de interpretación de este rompecabezas imposible más para ello debe abandonar la parábola y pasar a la paradoja tres la paradoja epistemológica Sherlock Holmes el padre Brown y el Opus Dei la argumentación de este apartado va a ser en buena parte paralela a la de la parábola anterior no es sin embargo su mera reproducción incorpora algunos elementos nuevos y significativos desde el punto de vista de la explicación del estado actual de la cuestión por lo que a la historia del Opus Dei se refiere utiliza además un lenguaje distinto confiamos así de paso que el lector a quien jamás se le ha ocurrido la idea de construir un rompecabezas de tres mil piezas se halla ahora con una atmósfera más familiar si resultara que es en cambio aficionado a las novelas de detectives en un célebre artículo Spy Radici di un paradigma indiciario el historiador italiano Carlo Ginzburg presenta un modelo epistemológico para las ciencias 1979 véase igualmente Ginzburg 1981 con frecuencia el científico social y en particular el historiador no posee sobre aquellos hechos del pasado que quiere estudiar más que unos cuantos indicios de ahí que se vea obligado a tomarlos como punto de partida a utilizarlos como pista y a buscar un hilo conductor que desde estos indicios le lleve hasta la reconstrucción de los hechos para la exposición de su modelo epistemológico Ginzburg se basa en la obra de tres autores médicos los tres y no es ninguna casualidad pero que se dedican a actividades distintas de la medicina el primero de ellos es Giovanni Morelli un italiano que elabora un método indicador indicador indicario de análisis de la técnica pictórica que le permite hacer hallazgos sorprendentes en el mundo de las falsificaciones de obras de arte el segundo es Sigmund Freud quien por cierto cita a Morelli en sus escritos sobre el arte cuyo método psicoanalítico consiste a sí mismo en detectar unos fenómenos ocultos tras determinados indicios y síntomas y el tercero es Arthur Conan Doyle el creador de la figura del detective Sherlock Holmes aquí nos interesa centrarnos sobre todo en este último basándonos especialmente en Terricabras Estraday 1986 Para Holmes la realidad a investigar es opaca no transparente los datos que se dispone son escasos y en esta escasez hay a menudo premeditación por parte de la realidad ocultada por parte del individuo perseguido que procura no dejar pistas o incluso borrarlas el problema del investigador es el de su excesiva lejanía con respecto al objeto podría afirmarse que todos los autores que han querido estudiar el Opus Dei desde fuera lo han hecho sin excepción a partir del paradigma indiciario todo el mundo ha estado haciendo de Sherlock Holmes es imposible que durante los primeros años fuera este el único método concebible en cualquier caso está claro que la propia escasez de literatura oficial el género literario de libros como camino el carácter secreto de las constituciones etcétera invitaba a ello pero a partir de un cierto momento tal vez ya a partir de la publicación de los primeros estudios anti Opus Dei y sin lugar a dudas a partir de la muerte de Monseñor Escrivá y de la definitiva configuración jurídica de la prelatura del Opus Dei la situación se modifica se modifica sustancialmente la literatura oficial empieza a abundar a menudo los datos ya no escasean el investigador se encuentra a veces no ya con unas pocas pistas medio borradas sino ante una sobreabundancia de pistas en semejantes condiciones querer leer las obras más recientes como por ejemplo las diversas biografías de Monseñor Escrivá o bien el estudio el itinerario jurídico del Opus Dei de Fuenmayor y otros autores teniendo presente el modelo epistemológico de Holmes equivale a condenarse al fracaso se desemboca en la confusión en la anomia durquimaniana en el puro desconcierto que se había partido del presupuesto de la ausencia de pistas y de la necesidad de hallar indicios y se termina despistado por culpa justamente del exceso de pistas curiosamente habíamos hablado de ello hace años sin haber soñado siquiera en el fenómeno del Opus Dei como objeto de estudio Cardus y Struch decíamos en aquella ocasión que a diferencia del historiador el sociólogo ha de renunciar a menudo al paradigma indiciario ya que se encuentra más bien con una babel de indicios y todos ellos además con la voluntad de convertirse en los indicios por excelencia de terminar haciendo evidencias colectivas de ser la realidad misma directa se trata de una situación en la que el indicio deja de ser una pista única y preciosa para convertirse en un artefacto ideológico camuflador Cardus y Struch lo que ha cambiado es menos el objeto que se resiste a ser descubierto que la situación del investigador un investigador que tiene que sustituir la epistemología de los indicios de Holmes por la epistemología de las paradojas del padre Brown en último término no hay que sorprenderse no es extraño que para entender al pillo Monseñor Escrivá de Balaguer resulte mucho más adecuada la pillería católica y sacerdotal del padre Brown que el frío y protestante racionalismo analítico de Sherlock Holmes y es Chesterton en efecto el maestro de la paradoja y el gran observador de las consecuencias no intencionadas de la acción social Estrade 1986 quien nos proporciona quizás la clave para una correcta aproximación sociológica al fenómeno del Opus Dei frente a la epistemología indiciaria de Holmes la epistemología paradójica del padre Brown se caracterizaría por los siguientes rasgos Cardus y Struch 1986 basado en el último episodio de la inocencia del padre Brown la ironía y el recurso a las paradojas constituyen la herramienta básica para aproximarse a los acontecimientos con el fin de permanecer receptivos a los múltiples y a menudo enmascaradoras formas de expresión este reconocimiento explícito de la relatividad de los hechos no es sólo expresión de una determinada actitud intelectual del observador antes bien el reconocimiento de que la propia realidad es irónica y paradójica ya antes vimos como la literatura oficial del Opus Dei se resiste a admitir la relatividad de los acontecimientos que narra y tiende más bien a reificarlos pero lo cierto es que todos los Sherlock Holmes que con racionalidad positivista pretenden desenmascarar al Opus Dei penetrando sus secretos analogía del iceberg comparten de hecho con la literatura oficial es esa misma concepción absoluta de la realidad y de la verdad negando precisamente su carácter irónico y paradójico ve el padre Brown interviene en situaciones que le resultan cercanas y se convierte en un actor más del acontecimiento al mismo tiempo no obstante lo observa minuciosamente con la distancia y una frialdad calculadas es decir construidas no hay acceso ni proximidad pero no hay resolución posible sin distancia rigurosa Cardus y Struch ni que decir tiene que en la literatura oficial del Opus Dei nunca hay distancia calculada antes bien repetimos ni que decir tiene que en la literatura oficial del Opus Dei nunca hay distancia calculada antes bien una implicación afectiva muy fuerte mientras que por su parte los Sherlock Holmes del Opus Dei llevan la frialdad y la distancia hasta tal extremo que ven impedido su acceso a la comprensión del fenómeno simpatía y crítica dijimos más arriba no son una mera juxtaposición de dos nociones aparentemente contradictorias sino la síntesis paradójica y la dialéctica de dos ingredientes complementarios e igualmente indispensables para lograr una comprensión de la realidad que se pretende estudiar c con su cúmulo de evidencias el conocimiento inmediato configura una frecuencia una realidad confusa la realidad aparece con perdón con su cúmulo de evidencias el conocimiento inmediato configura con frecuencia una realidad confusa la realidad aparece como sin sentido como absurda lo que hace el padre Brown es ponerse a dudar de las evidencias hasta que aquello que era absurdo acaba convirtiéndose en comprensible hasta que se produce una extraña claridad de sorpresa la claridad con la que vemos por primera vez cosas que desde siempre hemos conocido Chet Chesterton mientras la literatura oficial del Opus Dei se dedica a acumular evidencias jamás puesta en duda los Sherlock Holmes siguen el hilo de otros indicios que les conducen a nuevas evidencias y al descubrimiento en la verdad oculta del iceberg en lugar de buscar el reconocimiento de una realidad que acaso requiere tan solo para quedar descubierta la eliminación de un exceso de evidencias que la encubren de la pretensión de hacer cazar las evidencias sin ponerlas en cuestión equivale a una percepción de la realidad como un rompecabezas en el que lo único que hace falta es encajar las piezas el deseo de Holmes es siempre el de hallar la pieza que falta para poder completar el rompecabezas en el en cambio la duda del padre Brown surge más bien del exceso de piezas cuando le sobran piezas o pistas el padre Brown dice eso no conduce a ninguna parte no encaja no resulta económico Chesterton 1911 la historia del Opus Dei era según nuestra parábola un rompecabezas en el que simultáneamente faltan unas piezas y sobran otras el método indiciario de Sherlock Holmes seguirá siendo pues útil en la medida en que existan indicios razonables de que las piezas que faltan no han desaparecido definitivamente pero en cualquier caso habrá que introducir en la investigación y creemos que esta es la primera ocasión en que se propone el método paradójico del padre Brown las cuatro características a partir de las cuales hemos tratado de sintetizar el modo de proceder del padre Brown habrían de servir en todo caso como pauta para la elaboración de una verdadera historia del Opus Dei una historia que sería verdadera no tanto por el hecho de ser una verdadera historia que pedía moncada y a la que todo Sherlock Holmes aspiraría sino más bien por presentarse con su verdadero carácter irónico y paradójico lo que se hallará a continuación no es de todas formas esta historia en su totalidad se tratará más bien de un rápido recorrido por algunos de los principales hitos que jalona en la trayectoria histórica del Opus Dei a partir de su fundación en 1928 el procedimiento concreto que adoptaremos va a ser el siguiente para cada uno de los periodos históricos en los que nos detendremos sin pretensión de exhaustividad proporcionaremos ante todo una síntesis esperaremos que suficientemente fiel de la versión oficial de los hechos añadiendole eventualmente algún elemento significativo tomado de la literatura no oficial en segundo lugar expondremos las razones de las que concluimos que se trata de una parte del puzzle en la cual faltan o bien sobran piezas y a partir de ahí sugerimos un tercer lugar algunas hipótesis derivadas de la aplicación del paradigma indiciario o del modelo paradójico tan solo en las pocas ocasiones profundizaremos algo más en el tema ilustrando en algún caso concreto la aplicación del método propuesto y yendo más allá de la simple formulación de hipótesis gracias a Dios nos fuimos opus dei un camino a ninguna parte aviso si esta web desaparece milagrosamente se pierde milagrosamente o deja de funcionar milagrosamente pensad en la santa intransigencia y en los santos tentáculos en tales milagrosos supuestos volveríamos en otro servidor y os avisaríamos nunca es si no si Gracias.